Música Hoy homie tenemos un reto hoy tenemos un reto, nos vamos a pasar minecraft pero sin usar armas es decir no podemos usar la espada no podemos usar el arco, vamos a darle un jugador, crear mundo normal ponemos sin armas el mundo sería mejor y le damos más opciones sin sit completamente al azar carnal y que sea lo que tenga que ser, vamos a tratar y dices como vas a matar al dragón entonces si no puedes usar el arco o no puedes usar homie, do you know what I mean do you know, do you know ahora que hemos estado aprendiendo nuevas skills carnal en los speedrun ahora tenemos la técnica maestra homie, camas carnal no hay cosa más peligrosa en minecraft que las camas, el hacha es un arma o una herramienta según yo escúchame lo que te voy a decir es una herramienta la puedo usar sabes, obviamente si yo la uso si yo ataco a alguien con el hacha si yo le hago pam entonces estoy perdiendo porque la estoy usando como un arma capiche estas están muy aguitadas no se ven así como bueno que hierro al menos ok voy a hacer así pam y luego pam y luego pam porque soy un desesperado del carbón a pasar el reto con lo que se aprendió en la cuarentena todo con la mano lágrimas de felicidad yo no yo no entiendo a que se refiere tranquilo tampoco lo entendí a la primera el detalle es lo que estoy pensando como vamos a conseguir varas pues supongo que con bolas de nieve no me vas a venir a decir que una bola de nieve es un arma las bolas de nieve no son un arma perfecto tenemos un pan homie tenemos un pan tenemos una silla de montar no quiero utilizar el hacha porque no se si cuente como arma o no sabes siento que es mitad mitad entonces ahí el dilema podría matar a los blaze con la mano y ya me quito ese dilema de si la nieve o lo otro sabes consiguiendo muchas pociones de fuego se puede llegar a matar blaze con la mano carna uuuh charco de lava perfecto tenemos charquito de lava vato justo a tiempo encontramos esta villa porque ya estoy muriéndome de amor uuuh tenemos uno de los de los libros hmm que podríamos conseguir lo estaba analizando y la nieve no es un arma dado que es un elemento que es una debilidad del blaze no cuenta como arma segundo puedes usar lava para matar mobs cuando se te complica y terminarlos con la mano otro objeto que no sea un ancha el pico y la pala no cuentan como arma porque son herramientas saluditos desde bolivia lo que dijo ese tipo no like a boss vamos a destruir todo con camas carnal con camitas sabes lo bueno es que tenemos tiempuski lo malo es que no podemos andar agarrando madera diestra y siniestra más que con la manopla hay un aldeano librero vato que libro podríamos conseguir que nos pueda ayudar con este reto amame tú hablándole a tu crush amame por favor amame déjame montarte pero me avienta ah si me amó con una pala de hierro casi histamina sabes mira creo que es más que suficiente esto que traigo es mucho más que suficiente o sea obviamente cualquier cosa que traigamos puede ser utilizada como arma o sea inclusive el puño exactamente pero nos estamos basando en lo que dice la wikipedia de minecraft o sea que es considerado arma y que no me entiendes por eso inclusive las bolas de nieve podrían también inclusive yo creo que hasta ser consideradas en cierta forma pero como no son consideradas por minecraft entonces no lo son capiche eso es lo que nos estamos basando por eso el único que estaba en el aire era la hacha más que nada porque la hacha es mitad herramienta mitad arma pero entonces técnicamente según yo si yo nada más la utilizara para como herramienta pues entonces no estoy infringiendo la regla pero por si acaso no pienso no usarla sabes sabes que voy a optar por pasar de los libros vato o sea no sé que me pueda servir más que fortuna 3 sabes y como no puedo usar el hacha para estar poniendo y quitándose a paso yo creo que ya nos vamos al infierno vamos al charco de lava vato esto hubiera sido un perfecto speedrun yo quiero ir por oro primero eh por si nos llegan a atacar hay que traer ya unas cuantas eh digo yo prefiero ir primero para que me den pociones los piglins sabes ok a juntar oro primero homes ando tirando por buscar un bastión homie aunque sin poder hacer daño carnal y si no hay homie y si no hay y si no hay lo que queremos pues entonces a juntar oro eh a la vieja osanza homie pues hay mucho orito por aquí eh si los quemo con lava no cuenta no osea no cuenta como que estoy haciendo trampa o si según yo no osea si yo agarro lava y los mato con lava como dijeron teóricamente lo estoy haciendo bien sabes no 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 se lo que van a decir pero no sabes no fue utilizado como arma no no y no ok pueden cuestionar mis métodos pero no pueden cuestionar mis resultados uy tan rápido si este vato no nos da yo creo que juntamos con los demás perfecto pociones de fuego lo que estoy buscando más que nada son pociones de fuego eh déjame te digo me gusta eh me gusta pero me asusta entonces vato va a estar complicadilla eh osea confío osea la técnica de las camas no la he practicado mucho yo osea pero a ver que tal no a ver a ver si nos funciona carnalito pulpo porque si no va a ser como que nani porque nada más tienes como que una oportunidad aunque podríamos optar por reventar las de esas del dragón con bolitas de nieve eso es otra fortaleza en serio dos fortalezas juntas homi como te quedas diez perfecto uy papá loy vato tenemos todos los ojos eh pero nada más tengo una una de resistencia contra el fuego como este oro ni lo voy a utilizar se lo voy a aventar sabes a ver si me da resistencia contra el fuego carnal tengo dos con esto lo armo sabes vamos por las varas no podemos usar armas eh eh traemos bolas de nieve para conseguir las varas de blaze a ver donde está el spawner yo creo que por allá eh uy no no con que le pegue con la mano con la mano no cuenta porque técnicamente o sea esto no se trata de que si le pego o no sino si uso un arma y esto no no son considerados armas llegó la hora ah pues por eso me compré esta oh yeah esto está siendo muy bueno eh o sea la nieve combinado con con la resistencia contra el fuego vato fue una jugada bestial eh ¿cuántos tenemos? siete ocho vamos de este infierno jajaja perfecto vamos homie jajaja vamos carnal pulpo vato que tonto tiré la obsidiana y la necesitaba vato necesito uno de obsidiana como mínimo voy y intercambio con un piglin o busco diamantes y consigo uno de obsidiana yo creo que lo mejor es regresar ¿no? dame uno de obsidiana dame uno de obsidiana carnal ay ya estamos aquí carnal ok se mete carnal se mete se mete hacemos un hoyito aquí y sale por vamos fuimos a ver si puedo matarlo hay que llevarme uno de lava recuerden recuerdenme que me tengo que llevar lava vato si lo metes en un barco no destruye nada what ¿dónde rayos está? uff carnal que nos matan aquí eh hagan changuitos porque lo encontremos rápido no yo siento que está para allá estaré en lo correcto uff perfecto ay no 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 a ver ponemos una cama hacemos punto de spawn para empezar ¿sabes? hacemos un cofre bam por si nos llega a matar el dragón eh guardamos aquí guardamos guardamos voy a intentar matarlo con camas sin destruir este las de esas la primera vez homie y ya si no podemos pues lo intentamos con bolas de nieve y lo demás vale no no prometo mucho te digo o sea no sé que vaya a pasar pero lo de que lo vamos a intentar lo vamos a intentar es la primera vez que lo voy a intentar con camas eh déjame les digo o sea en survival o sea lo he probado en creativo pero es la primera vez que lo voy a intentar con camas bueno homie ya nos vamos a meter eh wey no se pone internet carnal ah rayos me cortaron el internet vamos homie si se puede si se puede lo que vamos a hacer es poner eh uno de obsidiana ahí el de obsidiana tiene que ir ahí entonces al lado ahí ay perfecto perfecto carnal perfecto uy justo tiempo porque así nos destruyen vato que no nos vea ningún enderman porque GG eh camas por acá para ver la hitbox nunca lo he matado así eh espero que funcione eh me está vato me está lanzando un chorro de bolas quítense señores endermans todavía no quiere bajar se niega sabes me hará daño la verdad uy si si me hace daño baja baja carnal está bajando eh vato no vato no 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 vato no quítate no joven lo tenemos todo y no tenemos nada ah que la ching maldito maldito enderman vato me corto me corto la inspiración se quedaron dos mil personas esos son mis homies vato me mató el dragón ahí vamos otra vez homie dime que no me quemo las camas por favor oh oh no hay camas eh no me alcanza con esto ni de broma va a bajar no 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 vato no 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 carnal no bueno lo intentamos estoy super frito eh estoy super frito homie ya no tengo osea son muy pocas camas vato para poder matarlo y va a regenerar la vida con los ender crystals sabes no domino la técnica carnal no la domino lo siento cuantas tengo tengo cuatro y puedo hacer necesito madera pero para conseguir madera necesito salir de aquí hay ni que salir de aquí carnal vamos a tener que intentarlo de la manera un poco larga primero reventamos las torres para poder hacerlo porque si no no vamos a poder homie en la biblioteca de madera si es por lo que voy a intentar ir sabes sabes prefiero voy a intentar ir a la segura sabes el problema es con la mano sabes es lo tardado de esto a ver tengo 16 de lana cuanto me da eso son 16 una cama lleva 3 son 3 6 9 12 3 6 9 12 15 me da 5 camas extras con 5 camas y las 4 que tengo ahí si lo mato pero primero tendría que tendría primero que reventar todos los de esos necesito 15 de madera he perdido y una extra para un pico que me llevo 20 que ya hacemos así hacemos un pico hacemos un una pala ah pero ahí nos quedaron camas no cuando nos mataron no estoy seguro lo que si necesito son bloques hay gente que si domina muy bien la técnica es pura práctica sabes la técnica de los de los como se llama de las camas es pura práctica pero nunca yo nunca la he hecho mas que en creativo mas o menos entiendo la teoría este y y por eso no me salió sabes pero por eso yo siempre les digo osea yo prefiero osea a mi no me gusta que que digan que soy el mejor yo les enseño mas a que no se ven por vencidos homie sabes prefiero ser ese sabes mas que decir nada osea solo osea soy un super pro me entiendes ahorita les voy a demostrar que si no nos damos por vencido podemos con este reto carnal aunque se vea muy difícil imposible y aunque no sepas jugar la vez ya esta recuperando toda la vida si ves ok aquí yo creo que si hay suficientes camas esta bajando hay que ir por las difíciles carnal cuando esta bajando es el momento de ir por las difíciles homie correcto vamos oh oh esta muy alta esta es la difícil aquí le debería dar huevo maldito vato ah huevo creo que es la ultima que queda what what por qué a que horas son todas verdad uy what son con estas hay que hacerle daño toma 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 todo nada homie a huevo homie a huevo GG vato GG oh yeah homie en la escuela pala calceta me enseñaron a no rendirme jamás carnal aunque sea tedioso y bueno chicos espero que les haya gustado este reto estuvo bastante bueno me divertí mucho salir de mi zona de confort intentar matar al dragón de una forma diferente y espero que les haya gustado apoyen el video dando su like su me encanta carnal y nos veremos en el siguiente video oh yeah o o yo yo y ¡Suscríbete!